Hoy día es 22 de noviembre. Si ustedes han visto la parte anterior de tipos de jugadores, significa que hoy día es la parte 2. ¡Cien por ciento! Ya vamos, dale. Tipos de jugadores en Amonus, parte 2. El que esconde el cadáver. Hola, ¿sabías que hoy es mi cumpleaños? Ya me dice, escucha, me importa. No tienes corazón. ¿Y ahora qué carajos hago con esta porquería? Parece que allí viene alguien. Me haré el pepón. ¿Qué haces aquí parado como cojudo? Pasa, pasa nomás, recontra zapa. ¿Qué hacen aquí parados como cojudos? Aquí esperando algunos segundos para destriparte por zapas. Jajaja, tú si eres gracioso. El que se queda atrapado como rata. Vamos a ver quién será mi primera víctima. Hola, mi reina. ¿Qué haces aquí tan solita? Aquí pues, rata. A punto de tirarme un pedo. A la mierda, ¿qué te has comido un dinosaurio? No, yo mejor te mato. Ah, me ahorro ayuda a la sencera. Pero qué carajos, mejor me regreso. No, mejor vuelvo. No, mejor me regreso. No, mejor vuelvo. Muévanse, pendejos. No tienen nada que hacer. A la cingada culparé a este pendejo. Fue platanito. Lo vi saliendo de la alcantarilla. Es mentira. Pero qué hijo de... Los enamorados. Venid por aquí, Julieta. Aquí vosotros estaréis a salvos. No se diga más. ¿Qué hacéis ustedes dos aquí? Suegrito, con todo respeto, ¿por qué no se va a la recopilación? Si me pasaron a mi hija, te mando a la hoguera basura. Al fin estamos solos, mi amor. Te quiero decir algo muy importante. ¿Qué cosa, mi amado Romeo? Te amaré, te amo y te querré. Eres mi reina hoy y siempre. Amén. Yo soy el culpable de la muerte de mi amada. Merezco el peor de las muertes. Sois una basura de humano. Merecéis la muerte y mucho más. Al fin voy a estar con mi amada Julieta para siempre. Muñar Cali. El suertudo. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Espero encontrarme con un cadáver de inseguridad. Madre mía, qué suerte que tengo. Reportaré de inmediato y culparé a cualquier pendejo que se me ocurra. Muchachos, no tengo la menor idea de quién fue, pero me la juego por pan. Confiamos en ti, suertudón. Que la suerte nos acompañe. Sí, equiste. Confiamos en ti, suertudón. Confiamos en ti, suertudón. Confiamos en ti, suertudón. Suertudos, váyanse todos a la mismísima... El que pone condiciones. Creo que es el azul. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Qué pasó? Es el azul. ¿Qué pasó? ¿Y las pruebas? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si no es el azul, me votan como perro en la próxima. Está bien. No se diga más. Sale y vale. Ojalá que los maten a todos por imbéciles. Ya te jodiste, robo. Me despido de todos ustedes. Al rojo, entonces. ¿Qué pasó ahí, robo? Rojo ya va listo. Con honor hasta el final como buen espartano. Ese es un verdadero hombre. Acepto mi destino y me sacrifico por vosotros. Últimas palabras, robo. Hasta la vista, baby. Jugadores y suscriptores de... Queso, 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 queremos queso. Queremos queso, 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 queso. Hay que rico con queso, hay que rico con queso. Ven y ponte un queso. ¿Queso o te vas? ¿Queso? ¿Queso o te vamos? ¿Se puede llevar un mascota? ¿Quesito? ¿Queso o te vas? ¿María queso? ¿Mascota con queso se puede llevar? ¿Queso? ¡Hablen pues ratas! ¿Se puede llevar un mascota sí o no? ¿Qué clase de mascota? Un gatito para que se los coma. Los amigos que ya no volverás a ver. Mató a uno más y ganamos la partida. Tú serás mi última víctima. Ja, 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 ja. Ganamos mi pana. Maravillosa jugada, carnal. Los matamos sin piedad. Je, 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 sí. Somos el dúo perfecto de impostores. Muy cierto. Hemos jugado como cinco horas seguidas, ¿no? No me fijo en la hora, bro. Solo me divierto. Tú sí sabes. Oye, bro, ¿cómo te llamas en la vida real? Jorge para servirte. ¿Y tú cómo te llamas? Armando Bronca Segura. Un gusto conocerte, men. Igualmente, bro. Pásame tu Discord para jugar otro día. Claro, men. Ahorita te la paso. Pero rápido, bro. No se vaya a desconectar el... No se vaya a desconectar el... Pobrecito. Ya la pena. Puede ser él, que nunca lo he visto. A ver. Es él. Puede ser él. El impostor que hace la cinta de reparar. Criterio, por favor, criterio. Nada más de tiempo. Venga, que voy a arreglarlo con vosotros. ¿Vamos? ¿Vamos a arreglar el reactor? ¿Vamos, Axoper? ¿Ese reactor ahí? ¿Vamos? ¿Vamos ahí? El reactor se la llevó, el reactor. ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, vamos? ¿Eh? ¿Que no os dejo pasar? ¿Eh, eh, 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 eh? ¿Eh, eh, 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 eh. ¿Quieres una tercera parte? 66.666 like. Y habrá una tercera parte de inmediato. Quiero agradecer y mandar saludos especiales. ¡Vení a esa parte! ¡Vení a esa parte!